La economía del conocimiento alude a la presencia de conocimientos codificados y tácitos y una especialización productiva e intensiva en conocimiento que se va desarrollando a lo largo del senero evolutivo de los países, regiones, sistemas, empresas. Hay una tendencia a pensar que los sistemas tecnológicos que se han desarrollado en los últimos 20 años en un trabajo sistémico de inteligencia artificial e internet de las cosas, Bing Data y todos los sistemas tecnológicos pueden ser incorporados sin problemas y necesidad de requisitos previos por parte de las economías en desarrollo. Distintos trabajos que se han hecho en los últimos años muestran que eso no es así y que hay que tener senderos productivos virtuosos previos para poder entrar a la economía del conocimiento que se manifestaría también en cambios estructurales significativos en los procesos de producción.